¡Oh! Háblame claro, háblame claro Sí, Víctor Hexas y hoy estamos en Barcelona Como verás, atrás está la bonita, majestuosa e interminable Sagrado Familia Porque hoy vinimos a ver un concierto de uno de los grupos Que ha roto todos los récords aquí en España Récords en ventas de entrada Un récord que ningún otro grupo de música ha hecho aquí en Barcelona Y es que el Estadio Olímpico, donde será ese concierto Lo ha llenado en cuatro fechas Y todas sus entradas agotadas solamente en horas Estamos hablando nada más y nada menos de Coldplay Ahora mismo son las 12 en punto exactamente El concierto comienza a las 9 de la noche Las aperturas al estadio son a las 5 de la tarde Vamos a dar una vuelta por la ciudad Y luego nos dirigiremos hasta allá donde comienza el concierto Esto va a estar brutal, ¿oyó? Pero no solamente aquí en Barcelona Coldplay ha roto récords Sino que en Argentina, en el Estadio de River Plate Hizo 10 fechas consecutivas 10 conciertos con todas las entradas agotadas Más de 550 mil entradas Pero ¿por qué Coldplay se hizo tan famoso en la última década? Un grupo que tiene más de 20 años activos en el mercado Coldplay creó la necesidad de querer ir a un concierto de él Con la mejor estrategia de marketing que pudo haber utilizado Que fueron las pulseras, las Siloban Las Chiloban o Siloban, como quieras decirle Estas pulseras que son controladas con un personal de staff Cuando la música lo pide, ellas se alumbran, se apagan, cambian de colores Es un espectáculo increíble Además de que cuando por primera vez utilizaron estas pulseras Estaba el auge de las redes sociales en pleno crecimiento Coldplay utilizó las redes sociales para impulsar todos sus videos Para hacerlos super virales Y así crear la necesidad de querer ir No solo por su música, sino por el show que ofrecen estas pulseras Cuando están en pleno concierto El grupo, antes de comenzar este último tour El Music of Fears Se comprometió con el medio ambiente y dijeron Coño marico, vamos a hacer que nuestros conciertos Emitan menos cantidad de CO2 cada vez que nos presentamos en vivo Entonces dijeron, ¿Cómo hacemos esto? Empezaron cambiando el confeti que utilizan al intro de cada concierto Por papel 100% biodegradable Otra cosa que cambiaron y es que utilizan una nueva tecnología En sus juegos artificiales utilizan 50% menos carga explosiva A lo de los años anteriores Pero donde la partieron, aparte de utilizar paneles fotovoltaicos Utilizan un suelo cinético ¿Y qué hace este suelo cinético? El suelo cinético genera electricidad cada vez que tú saltas durante el concierto ¿Qué te parece? Con eso la partieron Y además esta electricidad se almacena en baterías recicladas de BMW Es para que se comprometieron 100% y mira que lo lograron Y hablando de cosas recicladas, energía biodegradable y energía eco-friendly Mira, el mejor reciclaje que pudo haber hecho Barcelona es convertir una plaza de toros en un centro comercial La famosa Plaza de España Vamos a jartar algo ahí para agarrar energía y luego nos toca subir hasta allá atrás Porque justo allá atrás queda el estadio olímpico que es donde va a ser el concierto Una plaza de toros hecha todo un centro comercial ¡Qué maravilla, vale! ¡Qué maravilla del siglo XXI! Nos vamos es para el estadio que queda justo detrás del Museo Nacional de Arte de Cataluña Que es ese que está de arriba, que se ve allá, es justo detrás que es el estadio olímpico Más o menos unos 10 minutos de caminata Pero nada, mira lo bonito que es esta zona por aquí Además que hay escaleras eléctricas, no sé si se ven desde aquí Pero todo esto de arriba, bueno, en algunas partes tienen escalera eléctrica Mira lo bueno de este trayecto es que hay escaleras mecánicas Vámonos por las escaleras mecánicas Y te ven en cerveza a domicilio en la calle Aunque deberían poner un ascensor que te dejes allá de una vez Verga ¿Estás practicando? Creo Mira, ya estamos llegando Ay, me cansado porque las últimas escaleras estaban apagadas Pero desde aquí se escucha No sé si estarán ensayando Pero se escucha una canción Bueno, nada, ya estamos a 5 minutos del estadio olímpico No tengo pruebas, pero tampoco dudas De que debe haber una cola de por lo menos unas 25 mil personas Que es la capacidad de la gente que cabía ahí Son las 5 de la tarde apenas El concierto empieza a las 9 Bur de Febrú Porque supuestamente queremos entrar temprano Pero vamos a ver qué tal está la cola ahora mismo Y sí, sí están ensayando Desde aquí afuera se escuche Qué brutal Qué bella fiesta, no vamos a tomar Bueno, aparentemente Mi teoría sí era cierta Mira la cola Creo que aquí finaliza Y vamos a ver hasta dónde llega la cola Bueno, la fila se supone que sigue hasta allí Pero obviamente no puedo pasar para allá Porque ya está la gente trancando la fila Pero quién sabe de qué hora está esta gente aquí Y aquí comienza la procesión Paso a pasito Hola Hola Mira esta es la famosa pulsera, a ver Y devolver al final Sí Que va bien ¿Qué hacemos? A vosotros si no activan qué pari No hay nada Mira la cola ¿Qué hacemos? Aquí me halla Opicación Perdón ¡Gracias por la tele Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos.